La bancada del Partido Liberal y la bancada del Partido Nacional y miembros de la bancada del Partido Salvador de Honduras me acompañan en el proyecto de ley que vamos a presentar cuando nos den la palabra mediante el cual este Congreso de la República adopte la decisión de mantener vigente el Tratado de Extradición suscrito con Estados Unidos. Ya tenemos todas las firmas de las bancadas que acabo de citar. Hay más de 70 firmas que acompañan el proyecto de ley y ese es un gran mensaje para Honduras. Significa que diputados de este Congreso, mayoría estamos diciendo sí a mantener la extradición con Estados Unidos de América. Este proyecto de ley es de la decisión del Congreso respecto a un tratado. Mayoría simple ya los tenemos porque somos los solicitantes. Cuanto nos den la palabra lo presentamos. Sí que el pueblo puede sentirse satisfecho porque habemos diputados aquí que no queremos paraíso para los narcos, todo lo contrario. Queremos que Honduras avance en la lucha contra el crimen organizado. Gracias.